¿Qué onda Rosa? ¿Cómo están? Que haya requirido al habla y también a la guía de este nuevo video de Otherworld Legends En donde les traigo ahora a otra heroína, nuestra heroína Katherine Que está sentada del lado derecho al lado izquierdo de nuestra primera heroína Quan Huyin Así que vamos a ver qué nos depara esta heroína Pero antes de hacerlo, les encargo que si les gusta el video, le den like Y puedan suscribirse para seguir subiendo más contenido de este gran juego Vamos a ver a nuestra heroína Katherine Veamos esta Es una bruja talentosa del continente mágico que se encuentra separada de Alfheim al sudeste por el océano Es conocida por su magia elemental y tiene un sentido de combate único Cuenta con poca salud, pero una armadura sólida Por algún motivo misterioso, su poder parece estar contenido Y bien, Katherine tiene salud de 20, armadura de 60, la más alta del juego La velocidad de movimiento 1.4, daño 10.0, probabilidad de ataque crítico 20.0 y velocidad de ataque 2.0 Muy bien, ahora vamos a ver de qué trata cada una de sus habilidades Aquí estamos con Katherine Y ella, le voy a dar datos adicionales Ella cuesta 80 zafiros O 1.99 dólares O 25 pesos mexicanos Que es la moneda que uso Muy bien, vamos a ver las habilidades Aquí que el loto infernal Libera una megábola de llamas hacia adelante que explota al impactar Cuando está equipada como habilidad principal El ataque normal se convierte en un proyectil de fuego en forma de cono Cuando está equipada como habilidad secundaria El ataque normal tiene una probabilidad de prender fuego a los enemigos al impactar Bien, Katherine tiene dos formas de ataque Entonces, la principal y la secundaria Para equiparla como habilidad secundaria Tenemos que ir con este personaje aquí Que nos ayudará a equiparla Vamos a equipar el loto infernal como una habilidad secundaria Nuestro ataque físico obtendrá propiedades elementales Donde podemos hacerle daño al enemigo Con fuego Entonces, vamos a ver de que trata la primera sub habilidad No vardiente Aumenta el alcance de la explosión Hagamos uso de esta habilidad de la poderosa Katherine Esta es la habilidad principal Y la habilidad elemental es el ataque normal Como ven, ataque a un enemigo Y se está haciendo daño con fuego Lo dejamos en el estado de quemado Y se va haciendo daño lentamente Esta habilidad principal, también de fuego Pues explota Cuando hace impacto con el enemigo Veamos la siguiente sub habilidad Orbe de fuego Reduce el enfriamiento de la habilidad Concentra la energía de fuego en un orbe en el suelo Que explota cuando los enemigos se acercan Muy bien Vamos a hacer uso de Esta habilidad Es una bastante interesante Voy a esperar a que se junten un poco los enemigos Katherine suelta Cuando la habilidad está cargada en su máximo Cuatro esferas de fuego Que impactarán cuando el enemigo se acerque Y harán un gran daño Como pueden ver Tienen que esperar a que La habilidad recargue Puede recargar hasta cuatro Esferas Pero si no dejan que se recargue más Tendrán una o dos o tres Pero máximo pueden ser hasta cuatro Muy bien Vamos a la siguiente sub habilidad Estrella fugaz Invoca un meteorito que cae del cielo Esta es la habilidad que estoy haciendo uso en estos momentos con ella Entonces vamos a ver de qué trata Es un meteorito que cae De manera bastante veloz Y cuando impacta Hace muchísimo daño al enemigo Y Sigue Haciendo daño de fuego A los que se acerquen Una habilidad muy útil Y poderosa Veamos la siguiente habilidad Tempestal glacial Invoca la tormenta De nieve que rodea Ralentiza a los enemigos A los que toca y tiene Probabilidad de congelarlos Cuando está equipada como habilidad principal El ataque normal se convierte en carambanos envolventes Muy bien Y la habilidad secundaria El ataque normal ralentiza a los enemigos Y tiene probabilidad de congelarlos Así que vamos a equiparla como habilidad secundaria también Aquí con nuestro amigo Este personaje que nos ayuda a equipar la habilidad secundaria Ya les expliqué de qué trata Y miren nada más el efecto que hace Ahora vamos a hacer uso de la habilidad Y veamos la habilidad Salva de granizo Invoca una lluvia de granizo Aumenta el daño infligido Muy bien Aquí ya nos aparecen a nuestros enemigos Y vamos a ver Estamos viendo más bien Que esta habilidad Causa una tormenta Y nuestro golpe físico Agarró propiedades elementales de hielo Que cuando golpeamos Tiene probabilidad de congelar Entonces es una habilidad secundaria Bastante útil Muy bien Veamos la siguiente subhabilidad Control de sincronía La tormenta de nieve Acompaña a la heroína Cuando se mueve Muy bien Hagamos uso de esta habilidad principal Subhabilidad principal Y como pueden ver Es igual a la habilidad principal Pero ahora La tormenta de nieve Nos acompaña a donde vayamos Esto Es bastante útil Ya que hace daño a todo Donde Catering se mueva Haciéndola bastante efectiva La tercera subhabilidad Ritual purificador Cristaliza el suelo Lo que continúa infligiendo daño A los enemigos Muy bien A ver Ok Aquí vamos a hacer uso La tormenta de nieve Continúa cayendo Ahora no nos acompaña Pero en su lugar Deja una marca en el suelo Que va a dañar a los enemigos Aquí no se pudo ver con claridad Ya que estos enemigos Caen con la Con la habilidad Entonces Nos aparecieron unos Que tienen un poco más de vitalidad Y resistentes Así que Vamos a ver si este les puede hacer daño Si les hace daño Como pueden ver La marca en el suelo Les hace daño a los enemigos Muy bien Veamos la tercera habilidad Impacto de rayo Invoca una runa de trueno Que golpea al azar A un enemigo Cada cierta cantidad de segundos La velocidad de ataque Altera la frecuencia de los golpes Cuando está equipada Como habilidad principal El ataque normal Se convierte en un relámpago En cadena Cuando está equipada Como habilidad secundaria El ataque Hace que el enemigo Se ralentice Por unos momentos Bueno más bien Lo aturde Por unos momentos más Entonces nuestro ataque Obtiene propiedades eléctricas Perfecto Vamos a La sub habilidad Circuito eléctrico Aumenta el alcance De ataque De los golpes De rayos Muy bien Como pueden ver El ataque físico Hace que Haga daño A todos los enemigos Que estén cerca Con un relámpago Con un rayo Y nuestra habilidad principal Va Dañando continuamente A los enemigos Con un Con un rayo Solo que Va atacando Solamente a uno Que esté dentro del rango Ahí como pueden ver Hay que tener cuidado Muy bien Esperemos a que La habilidad se recargue Vemos la siguiente sub habilidad Tormenta eléctrica Los rayos golpean Con más frecuencia Muy bien Veamos Hagamos uso De la habilidad principal Y como pueden ver Es lo mismo Pero los rayos Golpean de manera Más constante A los enemigos Vamos a ver Vamos a ver De nuevo Tarda un poco En recargar Y como pueden ver Ataca rápidamente A los enemigos Con más frecuencia Muy bien Vamos a hacer uso De la última sub habilidad Ira Estrandosa Marca el último enemigo Que te atacó Libera un golpe adicional Contra el enemigo Marcado Ok Bueno Esta habilidad Como decía Va a marcar El enemigo Vamos a ver Ahí está Como pueden ver Recibe una marca Y cuando la Hacemos uso De la habilidad principal Lo atacará Con mucha más fuerza Como pueden ver Esto es muy útil Cuando sean enemigos Bastante resistentes Muy bien Raza Esas serían Todas las habilidades De Katherine Este Es una Hechicera Bastante útil Muy buena Para atacar A largas distancias Y con habilidades Bastante Bastante Poderosas Y si les gustó El video Raza Les encargo Que puedan dejar Su like Pueden suscribirse Y también Pueden compartirlo A aquel Que les guste Este juego De Otherworld Legends De verdad Eso ayudaría Muchísimo Muchísimo A seguir Haciendo más contenido Tengo pensado Hacer mucho más Estar haciendo Un video Donde Sabremos Las divisas La moneda Dentro del juego Conoceremos A más héroes Y veremos Si nos podemos Hacer cargo De más jefes En una dificultad Mayor Ya que He avanzado Algo en el juego No lo he puesto En video Pero Espero poder Traerselos pronto Yo soy Carricilio Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!